en Colombia. Nathalie se graduó de doctora en medicina en la Universidad de París, en Francia, en donde también realizó estudios de posgrado en medicina tropical y nutrición y obtuvo su grado de pediatra. La donna Tami Charpa tiene más de 40 publicaciones en diversos artículos científicos, libros, y ha recibido otros premios internacionales, de tal manera que es un verdadero placer y un privilegio el tener Nathalie con nosotros el día de hoy. También agradecer mucho el auspicio de las organizaciones que están apoyando este seminario. En particular, a la Universidad Neonatal para América Latina y el Caribe, en la zona de la doctora Goldie Masia, que muy bondadosamente ha auspiciado también este seminario, y ha expuesto a la Fundación Cangurro en Colombia. La entidad organizadora es el proyecto ASIS de USAID, manejado por URC, University Research Company. Antes de dar la palabra a Nathalie, quisiera hablar de la estructura de esta presentación. Vamos a tener 15 minutos de presentación por parte de Nathalie. Y por los 15 minutos, haremos un alto en ese momento para recibir algunas preguntas y respuestas por alrededor de 5 a 10 minutos. Tendremos unos 15 o 20 minutos siguientes en la presentación y sacaremos esta discusión cuando sea aproximadamente una hora. En cualquier momento, los participantes pueden escribir las preguntas que quieran. En la parte derecha de la pantalla principal, ustedes podrán encontrar una ventana que dice chat. Tienen que escribir la pregunta allí y enviarla y nosotros la estaremos recibiendo. Les invito a que en cualquier momento, a lo largo de la presentación, los participantes hagan uso de la ventana del chat para dar sus preguntas. Nosotros las recogeremos y cuando será el espacio para preguntas, las presentaremos a Nathalie Charpak. Y con eso, pues, les agradezco mucho y voy a dar la palabra a Nathalie, precisamente a indicarles que no tenemos la capacidad de audio para las preguntas, por lo tanto, no intenten hablar porque no podemos escucharles a los participantes, solamente leer sus preguntas de escrita. Muchas gracias a todos y ahora voy a pasar la palabra para Nathalie. Bienvenida a Nathalie. Buenos días a todos. Me quedo un poquito impresionada. Voy a tratar más bien de hacer algo muy dinámico. Yo pensaba que en dos veces diez minutos lo podía lograr para dejar más espacio para las preguntas, que yo creo que es más interesante. Entonces, una pregunta. Todo el mundo puede ver la presentación. La idea me pusieron un poco, que son las perspectivas al futuro del método tango. Entonces, yo traté de pedirme un poquito la idea de dónde venimos y dónde estamos y a dónde vamos. Estoy tratando, pero no me funciona. Ah, ya. Bueno, eso solamente es un recuerdo de lo que es el método mal de tango. Siempre lo pongo y siempre lo voy a poner, que nació en Colombia en 78, el doctor Edgar Rey Sanabria, prof. El método mal de tango es la pediatría de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, el concepto del método madre cangurú tiene tres componentes. Si es que unos vinieron, visitaron y les gusta más la posición, no les parece la nutrición, la salida, la salida precoce en posición cangurú, pero no. El método cangurú tiene estos tres componentes, que son la posición cangurú, que es el contacto pie a la piel directo sobre el pecho de la madre o del padre o de otra persona cuando la madre no puede. 24 horas al día, impediendo menos, pero poco a poco la meta es 24 horas, en posición recta vertical. La nutrición cangurú basada en alimentación al seno y la política de salida cangurú, que es una salida precoce, porque es precoce en posición cangurú de un bebé que no regula por ahora si está en terapia, pero que si la regula en posición cangurú, pero bajo la condición que haya un seguimiento ambulatorio estricto durante todo el periodo donde el bebé está en posición cangurú, o hasta al menos que cumpla las 40 semanas de edad representacional, el término previsto, introducimos un seguimiento cangurú a todos los niños prematuros, entonces nacido antes de 37 semanas, aquí hay un error, y a todos los niños de baja peso al nacer, con menos de 2.500 gramos. Yo insisto sobre eso porque demasiadas veces la gente le fascina, le fascina a los chiquititos de 1.500 gramos, 1.300 gramos, y se olvida en 33 semanas con 2.500 gramos, que aprovecha la posición cangurú durante 3 a 4 semanas, porque es un prematuro que no regula bien su temperatura. Entonces yo quiero insistir que el método de madre cangurú es para todos los niños prematuros y para los niños de baja peso al nacer. Y de esta modalidad de implementación del método cangurú, esto voy rápido, todo el mundo no lo sabemos, hay dos sitios donde no hay nada, y si no hay incubadora, el método cangurú es algo que se puede utilizar, mientras se trata de tener incubadora, porque hay que recordar que el método cangurú no reemplaza la neonatología, sino la complementa. Hay instituciones con acceso a los humanos y tecnológicos, pero insuficiente para responder a la demanda, y hay las instituciones donde no hay ninguna restricción en el acceso a los estudios de alta tecnología. El método de madre cangurú. Entonces, ¿cuál es la realidad? A la fecha de hoy tenemos 18 millones de niños, más o menos es lo que se calcula, y el mundo candidato al método de madre cangurú. Y sabemos que de los 4 millones de niños que mueren cada año, en el primer mes de vida, la mitad de los niños de estas muertes están en relación con las prematuras del bajo peso al nacer. Colombia está evaluado más o menos en la población de 10.000 niños de alturos o de bajo peso al nacer cada año. Entonces, ¿de dónde venimos? Estas unidades, usted va a entender después, porque le presento estas fotos, nosotros las hemos montado en fundura, todos a un momento como profesionales, nos hemos sentido que desde el punto de vista humano, no siempre fuimos los mejores. Es decir, que en América Latina se ve el impacto, el manejo de los cuidados neonatales que hubo desde estos 20 años. Usted puede ver aquí unas diapositivas que nos hacía el doctor Pablo Durán. Usted puede ver aquí que la mortalidad de los menos de 5 años, la mortalidad infantil y la mortalidad neonatal bajaron en 20 años de 50%. Pues yo pienso que uno podría ser orgulloso de estos resultados. Uno dice que bajó realmente la mortalidad de los menos de 5 años, de menos de un año, pero usted ve aquí que la mortalidad neonatal no bajó. Podría decir que subió. Pero si usted mira la razón principal, al menos hay una cuarta parte directamente responsable de los niños, los nacimientos de los niños de bajo peso al matrimonio. Esa razón que el grupo empezó a atraer un poquito a todos los colegas en el mundo interno. Entonces, ¿dónde estamos? Usted ve una diapositiva que a mí me gustó mostrar, yo no sé si ustedes ven el ratón aquí. Son datos de Suecia. Usted puede ver que a los 27 semanas en Suecia, en el año 2007 y 2009, más del 90% de los niños sobrevivían. La pregunta es sobrevivo, pero ¿cómo y qué calidad de sobrevida tengo? Si a todos nos gustaría poder tener chifras así, es donde queremos ir. Se habla con neonatólogos, eso es la meta y siempre nos hablan de estos chiquitos. Pero si usted mira unos estudios que se hicieron con estos niños chiquitos, aquí es Incaná, que tiene también excelentes resultados. Miraron a 18 años. ¿Qué había pasado con estos niños que habían nacido en menos o igual a mil gramos? Usted puede ver aquí el impacto, por ejemplo, sobre el coeficiente intelectual global, más bajo de 12 puntos y los niños que fueron de muy bajo peso al nacer menos de mil. Usted puede ver aquí el problema, por ejemplo, de repetir en la escuela primaria o primaria, secundaria, 65% de estos niños habían repetido al menos una clase la necesidad de resuercir para lograr hacer el estudio de secundario. O aquí, por ejemplo, las secuelas no transversales, 11% en 18 años. Entonces, cuando la gente empieza a ver qué pasa con estos niños tan chiquitos es el momento que la gente empieza a también dir que hay que actuar desde el inicio para tratar de tener mejor resultado. No es solamente que el niño habla y camina es más, que se integra, que no hay secuelas, que el coeficiente intelectual no sea más bajo. Aquí, estas diapositivas siempre me impresionó. Usted puede ver que en los niños de menos de 1.500 gramos y en este corte de niños a 3 años gigantesca, usted puede ver que el riesgo de tener secundario no son sobrenatural estaba de 14 veces más alto. O pongo aquí los resultados académicos a 6, 12, 14 años o hace 8 años mostrando que la repetición de una clase a la escuela a 50 o más de la mitad de los niños de 1.000 gramos habían repetido una clase. Es para decir que no es solamente lanzarnos a salvar niños, pero también a preguntarnos qué pasa después. el método Madre-Canguru no es la panateria, pero tiene muchos aspectos que son muy interesantes. Bueno, la mortalidad. Evidencia que el método Canguru reduzca la mortalidad neonatal. La respuesta es, sí, hubo esta meta-análisis de Jolan que hizo una revisión sistemática o el Cochrane que ustedes conocen y ahorita hace muy poquito salió una revisión de la actualización de esta revisión que muestra exactamente la misma cosa, la misma conclusión que el método Madre-Canguru ayuda a reducir la morbilidad y la mortalidad de los niños de bajo peso al motor. Sin embargo, ponen en los países un día de desarrollo. El nombre Madre-Canguru y la morbilidad nosotros se puede bajar de la Fundación Canguru de la página es una guía que vamos a actualizar este año donde miramos el impacto del método Madre-Canguru sobre todos estos aspectos, sacando todos los artículos, analizando la calidad de la evidencia. Entonces, miramos Canguru, regulación térmica, estabilización apnea, retujo, etc., etc., como usted ve hemos tratado de hacer una búsqueda exhaustiva y la conclusión es beneficios y no se hace daño haciendo el método Madre-Canguru. Si somos todos trabajando en salud, todos estamos de acuerdo que si podemos eliminar la enterocolitis haciendo la leche materna, todos debíamos utilizar la leche materna para los niños prematuros. Aquí también la mostra hoy hay seis estudios randomizados que mostraron que con el método Canguru se aumenta la cantidad de leche y la duración de la lactancia materna. Aquí quiero mostrarles a ustedes el camino que ha escogido ahorita la Fundación Canguru que es un camino que ya tiene como cuatro años y buscando entender mejor dónde estaba el impacto del método Canguru pero buscando un impacto que yo creo que con estos aspectos de las evidencias todos deberíamos hacer el método Canguru que crea en el mundo desarrollado y se ha desarrollado la responsabilidad que tenemos no es solamente la sobrevida no es solamente el pulmón maduro y ponerle surfactante no es solamente que este niño está capaz de comer es este cerebro aquí liso a la izquierda que se ve a la izquierda y derecha usted ve el cerebro de un niño nacido acopino y abajo por ejemplo un cerebro de un niño a término pero que fue prematuro como este de 24 semanas y usted puede ver que no es igual y nosotros tenemos un cerebro inmaduro y somos responsables de tratar de llevarlo con el niño como si había nacido a término y es exactamente entre la semana 25 y realmente la semana 43 donde están todas estas conexiones de SINAP que nació prematuro afuera y es nuestra responsabilidad ayudarlo a establecer redes otra hipótesis es que la intervención de manera alimenta el cerebro para todas las informaciones sensoriales que vienen del contacto piel a piel con su mamá o con su papá que es la audición la olfacción la propriocepción la visual realmente estamos actuando con el cangurú exactamente en esta ventana terapéutica entre 23 y 43 semanas si lo que queremos nosotros lo que hicimos es mostrar evidencia sólida sobre este aspecto del impacto del cangurú entonces quisimos hacer un estudio hicimos un estudio hace dos años y la publicamos que nos ver si había diferencia de funcionamiento de la conectividad en el adolescente unos nacidos prematuros unos que fueron nacidos en el mismo medio socioeconómico pero a término en la misma clínica y adentro de los prematuros entre los cargados y los no cargados en todo el cangurú y utilizamos lo que se llama la TMS que evalúa la existibilidad cerebral y la función corticostina publicamos este artículo fue difícil porque estaba un poquito nuevo y finalmente un poquito revolucionario nuestros dos grupos teníamos unos 20 niños en los dos grupos de prematuros unos 10 en el a término la limitación fue el costo en este tiempo y usted puede ver que tenía 30 semanas los dos grupos de prematuros 1400 gramos estaban muy chiquitos la única diferencia fue la estancia neonatal ya que unos fueron cangurú y los otros no y digamos que efectivamente los grupos interhemicu del cuerpo calloso funcionaban mejor en los adolescentes que habían sido manejados con el método cangurú entonces usted aquí yo insisto mucho pero yo tengo costumbre de de la gente que cojan el cangurú finalmente no solamente por todos estos beneficios sobre la mortalidad sobre el sueño pero que lo cojan como un surfactante cerebro usted protege este cerebro que necesita madurar aplicándole el método más de cangurú entonces actualmente nos ganamos una convocatoria y estamos haciendo un estudio con 460 participantes de 20 años que no no fueron cangurú que sorteamos hace 20 años y nos cita en octubre de 2014 para ver los primeros resultados yo espero yo no pero nunca se sabe en investigación cómo van a salir yo me paro aquí eso estaba mi día no me funcionó el cronómetro pero yo creo que sería correcto parar aquí la parte investigativa y después yo quiero mirar más la discutión del método cangurú a dónde va que interesante muchísimas gracias Natali nos parece fascinante todo lo que nos has mostrado hemos aprendido muchísimo y quisiera en este momento recibir preguntas a través del chat tenemos aproximadamente unos 5 o 10 minutos que podríamos responder preguntas así que estamos muy atentos estoy monitoreando acá la semana del chat para ver si hay alguna pregunta aquí tenemos Indiana González nos está diciendo que no hay ninguna duda de los programas gracias Indiana la doctora Berta Puley de Bolivia también nos está enviando sus saludos y su agradecimiento atendiendo entonces las preguntas que podrían haber también Rosario Quiroga la doctora Rosario Quiroga de la oficina de UNICEF vamos a avanzar con la segunda parte del seminario y vamos a dejar las preguntas por favor que las tengan los que quieran escribir preguntas quizás para el final acá hay una pregunta que podrían haber en Ecuador gracias doctora Mendoza entonces vamos a dejar estas preguntas para el final si te parece Natalia aquí hay una pregunta que leo el estudio que hicimos sobre la conexión cerebral podría mostrar que los de un cangur que el mejor neurodesarrollo que los no cangur veo que te mandaron solo a ti Natalia entonces por favor adelante por favor yo quiero responder una cosa yo entiendo como se hacen las revisiones pero en el estudio cuando mis hao que hicimos hace 20 años mostramos un impacto del método cangur en los niños más chiquitos y más agiles pasaron y quiero decir que pasaron por cuidado intensivo año teníamos 10 puntos de diferencia en el coeficiente de desarrollo coeficiente de desarrollo metido por el test de justicia en este tiempo yo me toca leer con atención el cocrén que yo recibí ayer pero yo sí conozco como hicimos el estudio randomizado sí tuvimos impacto y hay otros estudios que muestran este impacto ahora lo que encontramos en el estudio de TMS donde hicimos igualmente WISC VMI y es el visual motor index lo que encontramos en el grupo cangurú encontramos que tenían una mejor integración visual motor uno nos puede criticar de no haber publicado más sobre este estudio porque como nos dedicamos al estudio gorda este estudio filósofo sirvió para aprender para decorticar no valía la pena pero sí encontramos que la coordinación visual motora fue mejor en el grupo lo que no sería una sorpresa si usted mira los resultados de la TMS y de los resultados vía el cuerpo calloso es bueno me gusta leer mejor el cocreí nuevo pero sí tuvimos impacto sí lo publicamos en el video tuvimos impacto sobre la presencia del padre sobre el tipo de juguete que compraba al año sobre el entorno familiar yo creo que no son negables estos resultados yo creo que son importantes respondió o no respondió hay una pregunta Nali ¿me puedes escuchar? sí tengo una pregunta de Ana Josefa Blanco Loyola de la organización centro de apoyo lactancia materna la pregunta dice en niños prematuros y de bajo peso de 32 semanas y 1900 gramos ¿a qué edad se le debe seguir cangureando? hay una cosa que es muy bonita es que hay que respetar la fisiología del niño prematuro o de bajo peso al nacer nosotros ponemos todos los bebés prematuros en posición cangurro directo ha ayudado con la par y el niño mismo que pide la salida cuando es ideológicamente él tiene una buena regulación térmica y empieza a su a arruñar su mamá y a solicitar la salida de la posición cangurro todos los niños que no regulan bien que por definición los prematuros de menos de 37 los bajo peso hay que ponerlos en cangurro el niño va a decir cuando quiere salir y usted va a descubrir que los niños están fríxicos o solo los niños con malformación tipo down entonces se quedan una semana más yo no sé por qué pero entonces los dejamos la sorpresa si el niño está bien se quiera 24 horas sobre la piel de su mamá o de su papá duerme engorda lo dejamos él no dice cuando quiere salir y por eso a término de 40 semanas con 1300 como he visto más de una en India él pide salir antes cuando ha hecho un poquito de grasa y todo 1700 1600 ya quiere salir porque regula la temperatura Gracias entonces me estoy mirando el reloj para que podamos concluir a tiempo te voy a rogar Natalie si puedes continuar ahora con la presentación muchas gracias y donde estamos yo le pusimos unos canguritos aquí con Patricia en todos los sitios donde sabemos que hay centros cangurus si usted mira en América Latina y en América Central donde con la ayuda de Goldie Westy hemos disminado cangurus usted puede ver que ya hay bastante y efectivamente en el congreso que hicimos en noviembre hubo bastante país una buena representación de la China aquí yo les y de Caribe aquí mostrando Colombia es un desafío pero lo hemos seguido que nos hizo el Ministerio de Salud hemos entrenado como 20 centros en 6 veces todos cansados pero ahorita hay casi más de 30 centros en Colombia donde están o ya montaron cangurus o están montando cangurus y ahí nos enseña porque no es fácil si es algo es un desafío y vamos a ver si logramos al final del año tener todos estos centros funcionando hay material yo soy de las que pienso que hay que poner todos los materiales en una página hay material los lineamientos cangurus técnicos colombianos con material usted tiene un portal de formación que ya está saliendo en francés en inglés en español y pusimos todo el conocimiento de la Fundación Canguruna todo el mundo colaboró el resultado es interesante hay videos y libros hay un kit educativo completo hay unas guías que acaban de salir basadas en la evidencia del ministerio y salir es interesante que se logró introducir cangurus para la evidencia y en el manejo del recono nativo prematuro también se puede bajar gratis de la página del ministerio del PMA y estas guías que son mis preferidas pero que necesitan una actualización que son guías basadas en la evidencia donde uno tiene que actualizar con todos los artículos que salieron entre 2007 y 2014 no vamos a ir por atrás sino adelante si bebamos aquí les muestro solamente eso es hora que se pongan celos 26 semanas informados en una unidad de recién nativo de alta tecnología en Suecia los chicos no esperan los chicos creen que el cangurú se debe hacer por protección cerebral para que los niños que ellos salvan tengan un mejor futuro y explican eso a los papás y los papás se quedan y logran 24 horas tan duro en la unidad yo veo por qué nosotros no estamos capaces de hacer lo mismo mira el cambio el cambio de práctica para nosotros siempre es un gran cambio guardar los papás la piel de los papás se vuelve el sitio donde uno saca sangre al bebé le pone un tubo al niño le va a doler menos él no tiene la mano de su papá el olor la voz y eso es donde tenemos que ir y lograr hacer lo mismo mira la mamá está haciendo el gabaje a su bebé concentrada si la mamá está aquí y quiere estar aquí si uno da la posibilidad a los papás si van a hacer eso es en nuestra unidad en su niño nació un niño muy chiquito con que tardó ya se están poniendo en cuidado intensivo los niños tratando que sea al menos 12 horas usted ve otra vez en Suecia en otra unidad y realmente se tapa la luz no hay ruido eso cuando uno no tiene plata para sí ya están confortables en unas playeras pero los papás si se quedan y viene la mamá y cuando se va la mamá a almorzar viene el papá o la abuela por eso se deja la abuela entrar o la suegra y cuando la familia se logra al menos dos horas se sofre un centro de nuevo en la unidad es que de nuevo uno recupera el lado humano como hacer cuidado de alto tecnología pero de una manera humana la banda la faja de lita es básica usted va a ser cangurú si no hay una faja que le ayude a usted a relajarse a dormir para el papá o la mamá de un cangurú también es en Suecia el primer día en 33 semanas yo tomé la foto que es menos confortable pero usted ve la cara de este papá orgulloso aquí en otros países Madagascar Camerún todo este orgullo mira en la casa en Colombia cocinando la mamá hace pequeñas tareas no la parte de la la es que componente es casi el más difícil cuando se inicia se inicia cuando niños se ponen apego yo vi niños de 29 semanas fueron al seno en Suecia y me dijeron pero ¿por qué esperan ustedes 33 34 semanas entonces usted tiene evidencia yo les digo no yo no tengo evidencia ellos no no los ponen los ponen en apego dejan ir al seno empezar a chutar y tiene 90% de los niños que salen de cuidado intensivo que tienen leche materna exclusiva nos toca aprender de ellos sin España es es el componente el más difícil para mí yo solo meté fotos de Madrid en el 10 de octubre el trabajo que hacen de trabajo de la acción de evitar por supuesto el chupo hay veces los niños son tan chiquitos que uno no lo puede creer pero pueden poner al seno eso también viene a matar si y vida del hospital en posición así nos dice pero los van a matar ¿no? que matar menos saliendo a la casa actualmente la mortalidad entre la salida en posición con Google y las 30 semanas es de 0.2% en el programa con Google aquí en el hospital de San Ignacio y antes estaba mucho más alto por las infecciones locales que salen en casa con papás que se entraron y vienen todos los días al inicio a la consulta o se quedan en un abogamiento conjunto y ahí también hay veces que pueden ver salen con oxígeno mira la cara de esta mamá y de la abuela que la acompaña son tan orgullosas y felices de ver a su niño tampoco la separación por una simple fototerapia tenemos para tener estas cubiertas es tan fácil hacer fototerapia y tener la piel para estos niños sin separar un niño que estaba con su papá entonces muchas gracias yo si acabé le mostré solamente fotos pero yo creo que tenemos que luchar para que el panguru sea un complemento rutinario de todos los cuidados que las unidades tienen que ser abiertas a los papás de 24 porque si no no se puede hacer panguru y que tenemos que empezar lo más contento posible y lo más tiempo posible para que este niño nos salga el mejor ciudadano que necesitamos en nuestros países muchas gracias Natali muchísimas gracias si fuéramos audio podrías escuchar los aplausos que vienen de nueve países que están escuchando esta presentación quiero agradecerte muchísimo Natali por estos pensamientos y estas experiencias tan estimulantes seguro que nos han dejado a todos nosotros con un sabor y unas ganas de volver a nuestras unidades de salud a nuestras comunidades a impulsar con mucha mayor decisión el enfoque canguro aquí todavía tenemos unos 10 quizás 15 minutos y tenemos algunas preguntas Natali entonces yo te voy a hacer llegar las mismas déjame chequear si me estás escuchando si lo escucho perfecto Yanira Burgos la doctora Yanira Burgos responsable del programa de salud infantil en el ministerio de salud de salvador en el programa canguro están pensando hacer una evaluación del desarrollo psicomotriz de los canguritos a los 10 años de edad y la pregunta es ¿quién es el profesional más adecuado para hacer esta evaluación psicomotriz? Voy a pasar a las otras preguntas González pregunta ¿cuál es la experiencia en las comunidades de seguimiento? En las unidades de salud se puede intentar hacer todo lo que hemos visto pero ¿qué pasa con el seguimiento en las comunidades? Ana Josefina nos pregunta ¿cómo es la implementación de canguro en práctica privada en las unidades de salud privada? ¿cuál es Natalia? Bueno entonces la persona más adecuada para hacer la evaluación del bello psicomotriz digo yo pero tiene razón probablemente la psicomotricidad yo pienso que es la psicología pienso que no hay que hacerlo solamente a los 3 años yo pienso que durante el primer año de vida en el seguimiento es muy importante porque uno hay ejercicio es el momento que puede actuar y yo pienso que esta misma psicóloga que puede hacer el seguimiento hasta 2 o 3 años es ideal pero sí creo que debe ser una psicóloga para la parte de comunidad para la parte de comunidad es cierto que es un tema que siempre fue difícil ¿no? porque ¿quién dice que un niño prematuro debe estar manejado en comunidad es de una teología a domicilio entonces es un poquito delicado hay que recordar que es un niño muy fácil que un error en la salida pues dice un gurú nos hacemos en la comunidad porque lo mandamos a la casa ¿no? no hay que hacer error porque es un niño que se muere en una hoja o menos si hay un error entonces los criterios de salida para que vaya a su casa que yo asimilo a la comunidad es muy importante entrenarse y entender ahora el seguimiento de alto riesgo en la comunidad no lo veo así lo que veo es una mamá que vive lejos es la importancia de tratar que una parte del seguimiento que se haga no muy lejos de su casa o al menos al hospital más cercano y otra parte que hay que hacerlo en un hospital de tercer nivel cuando el niño es muy chiquito yo creo que el seguimiento eso tiene que hacer en un sitio donde saben manejar una urgencia de tercer nivel la otra parte del seguimiento de alto riesgo el problema es también el lado costo-efectividad es que hacer exámenes neurológicos uno cada mes no es igual que hacer diez exámenes neurológicos en el mismo día lo que quiero decir es que en los países ricos también muchas veces hay centralización del seguimiento de alto riesgo lo que le permite tener aquí unos pediatras que hacen los exámenes neurológicos aquí un optómetra que ve treinta niños en el día para ver si hay trastorno de refacción aquí cuando son chiquitos un oftalmólogo que ve veinte niños que se dilataron que viene una hora y media y una hora y media de todos estos niños permite garantizar un número de exámenes que es mucho más difícil de garantizar si usted hace seguimiento formando en hospital de primer nivel un pediatra que va a haber uno cada dos meses un niño así entonces no estoy seguro que es adecuado la pregunta sobre la práctica privada si tenemos estratos sin cuenta como decimos y siguen las mismas las mismas reglas tuvimos unas veces señoras que viene con alguien que les ayuda y carga pero he desarrollado un argumento muy poderoso que es de decirles que nos parece que el niño se acostuma a un olor diferente a una piel diferente realmente eso es un sentimiento tan íntimo que inmediatamente la señora va a entender y cargar su bebé ella misma creo que la ansiedad sobre el futuro del niño es la misma que tenga o no tenga mucha plata entonces tuvimos tenemos un 10% de la población que es de estratos más altos y siguen los mismos finalmente otra cosa muy importante hay que explicar la gente no es por meses que solamente va a ser por semana que repone el tiempo que le faltó al niño en la barriga uno lo repone cargando el bebé aquí en Caniburro para que la gente entiende que es algo que se va a acabar que es un esfuerzo muy grande ahorita y lo que hemos visto es que el sentimiento por ejemplo de culpa que va a tener unas mamás cuando ven su bebé lleno de tubo no han podido ir hasta el final del embarazo desaparece este sentimiento de culpa y vienen después muy orgullosos de haber podido sacar a buen su bebé un último comentario no vemos mucha depresión postparto depresión postparto una mamá la otra vez se levantó y dijo es que no hay tiempo de ser deprimido porque hay tanto trabajo con el cangurú que no hay tiempo muchas gracias Natali te agradecemos mucho quizás tenemos tiempo para unas dos preguntas más que nos hacen llegar los colegas participantes y son las siguientes la doctora Magdalena Serpa nos pregunta ¿cuáles serían los factores de éxito para poder llevar a escala a una mayor escala la implementación de canguro en América Latina? esta es la primera pregunta y la segunda de el doctor Miguel Hinojosa Ecuador pregunta ¿a partir de qué peso y de qué manera se estimula lactancia exclusiva es mayores de 34 semanas o es el peso o la limitación para la alimentación exclusiva al seno? esas dos preguntas y creo que quizás con eso podríamos ir terminando muchas gracias adelante Natalie entonces los factores de éxito para llevar a escala es una buena pregunta es una buena pregunta nosotros levantamos el desafío de los 25 cinco siete meses nos faltan tres meses vamos a ver vamos a evaluar el resultado lo que creemos que es importante es que la gente sea expuesto a un programa que funciona para que entiendan cómo funciona y que entiendan la resistencia y los problemas que van a tener y los factores de éxito por ejemplo está la apertura de la unidad 24 horas a los papás esto es un factor que bloquea el sanguro increíble entonces yo creo que lo importante es la exposición a programas que funciona donde quieran para que entiendan el trabajo que van a tener cuando regresan y tal vez una visita cuando regresan para apoyar la resistencia que encuentran también la tercera cosa hablar de la plata porque el sangurú tiene un costo y no hay que hablar de eso el hecho de no hablar de eso solamente sirve a que haya resistencia y pacto entonces yo pienso que estos son los aspectos importantes y no son con la leche materna exclusiva yo creo que si sigo lo que me dicen mis colegas suecos y estamos intentando hacerlo actualmente de la unidad salen 70% con leche materna exclusiva de los prematuros yo pienso que no es ni 34 semana ni el peso yo creo que es la colaboración apenas la mamá carga en apego mostrarle que saca la leche para poder dar el galajo y después dejar el niño hacer su propia estimulación al seno no tratar de estimularlo de manera artificial la estimulación de la succión sino dejarlo que él desarrolla la terapia de succión él mismo al pezón de su mamá después dejarlo que succión independiente de la edad gestacional que el niño cuando se cansa deja de chupar en una digamos un desarrollo fideológico si una desde la barriga de la mamá él va a empezar a sucionar y se cansa para y poco a poco va a succionar cada vez más y el último aspecto básico es no dar chupo llego a decir nosotros cuando es necesario un ambulatorio damos un fortificador o complemento pero siempre con jeringa o con copa no dar chupo en las unidades eso sí es algo muy importante porque si no es muy difícil recuperar creo que tenemos que luchar para que lograra la lactancia materna y que es uno de los aspectos muy difícil del doctor Madre Tandru pero el método ayuda y queremos podemos aquí al comentario de Salvador que me presentes también tenemos una pregunta del doctor Patricio Ayabajá él es pediatra de cuidados intensivos de la unidad de cuidado intensivo en el hospital pediátrico principal de Quito la pregunta que él hace es la siguiente ¿cuál es el rol de hospital especializado o especialidades pediátricas para la implementación del método canguro canguro también ¿cuál es ¿cuál es la conexión de audio con Natalia? Quiero agradecer a todos los participantes es la hora de concluir agradecerles mucho por su participación actividad audiciada por la Alianza Neonatal para América Latina y el Caribe la Fundación Canguro de Colombia y el proyecto ASIST de USAID manejado por University Research Company queremos invitarles a todos a continuar participando en la comunidad de práctica canguro www.maternoinfantil.org muy buenas tardes para todos hasta pronto muchísimas gracias gracias